Bandido Allí nos bailan nuestros amigos de Buenos Aires En la feña Argentina Norte, centro y sur de Argentina Ella era una chiquilla Nunca se había enamorado Un día conoció a un hombre Y le enseñó a amar y a hacer promesas Ella al creer en sus palabras Se enamoró sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse Nunca más volvió a su lado Sola, 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 llorando está Recordando el ayer Sola, 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 llorando está Recordando el amor Mi zona te has quedado Por seguir al hombre equivocado Pero en la vida Todo se aprende Chiquilla Ella era una chiquilla Nunca se había enamorado Un día Un día conoció a un hombre Él enseñó a amar y a hacer promesas Ella al creer en sus palabras Ella al creer en sus palabras Se enamoró sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse Nunca más volvió sin despedirse Nunca más volvió a su lado Sola, 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 llorando está Recordando el ayer Sola, 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 llorando está Recordando el amor Negrita Y bandida Sola, 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 llorando está A todos los caporales Gracias Por el apoyo incondicional de siempre Cumbia, salla Salla, cumbia Bandido Música 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 Música